Este lunes, en el Instituto Arnold Hesel, inició la Semana de la Salud, donde los alumnos, padres de familia y docentes, participaran en diferentes actividades, desde deportivas, hasta informativas, impartidas por profesionales de la salud. Siendo hoy, 29 de enero del año 2024, a las 9.45, damos por inaugurada la Semana de la Salud. Durante el evento inaugural, los alumnos presentaron diferentes bailables alusivos a la Semana de la Salud. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 salud y por apoyarnos con las actividades que estamos que vamos a realizar por ejemplo hoy tenemos la jornada bucal entonces muchas gracias regidora por acercar todos estos servicios a la comunidad de arnold gesell a los niños a los para las mamás también y pues aquí te tenemos tu agradecimiento y pues un detallito por por acompañarnos y pues si nos quieres comentar de todo lo que vamos de las actividades que vamos a tener buenos días es un honor estar aquí el día de hoy en arnold gesell que estoy acá con dulce ramírez la directora de esta grandiosa escuela y nos hizo la invitación para participar en la jornada de la salud durante esta semana el día de hoy por parte de la regiduría de salud de su servidor este y fernández vamos a acercar la jornada de salud bucal entonces están aquí ya casi presentes los doctores en este caso los dentistas que van a estar dando esta capacitación a nuestros pequeños pero también les quiere les queremos decir al público que nos está escuchando que la próxima semana el día jueves 8 de febrero a partir de las 8 de la mañana vamos a llevar a cabo una jornada más de ultrasonidos pélvico de mama para personas de 18 a 39 años y para las mujeres a partir de los 40 años vamos a llevar a cabo la jornada de mastografías todas estas jornadas no tienen ningún costo de hecho bueno veníamos llegamos un poquito tarde porque el día de hoy llevamos estas jornadas de mastografías al centro escolar vicente guerrero aquí en tecamachalco y seguimos empoderando la salud de las mujeres de los más pequeños para que tecamachalco esté bien esté bien sano muchas gracias regidora pues te agradecemos mucho que nos hayas apoyado en el momento que le comentamos que teníamos nuestra semana de la salud que la hacemos año con año esta es nuestra edición dos mil veinticuatro entonces nos acercamos con la regiduría de salud para que nos apoyaran haciendo estas actividades que creo que son en pro de los de los niños primero para enseñarles buenos hábitos desde estas edades así chiquitos como los ven aprenden mucho aprenden muy rápido y bueno también para la comunidad de nuestras mamás que van a tener estos servicios aquí a al alcance de muchas porque pues a veces las mamás por el tiempo por otras cuestiones no nos damos esa oportunidad de ir y checar lo más valioso que tenemos que es nuestro cuerpo nuestra salud entonces pues aquí lo lo fomentamos con nuestros niños para que desde estas desde estas edades pues ellos tengan presente y tengan esa semillita de que deben de cuidar su salud sale muchas gracias regidora les agradecemos mucho en nombre de todos los niños de arnold gesell la comunidad de arnold gesell gracias gracias